Volverá, volverá la casa de los dulces de Tia Anita, ubicada en el fraccionamiento residencial a Hacienda de Tuxtla Gutiérrez. Gracias a Dios este año se puede, después de dos años de ausencia, pero este año viene más recargado. Este año en el compromiso social de AECSA nos buscó para apoyarnos de que esta tradición siga y siga más fuerte. El domicilio y su familia son conocidos por repartir grandes cantidades de dulces cada uno de noviembre, día que se festeja a todos los santos. La actividad se vio suspendida por situaciones como la pandemia, pero está de vuelta con más de una tonelada de dulces. Es un legado que la profesora Ana María, mi mamá, nos fomentó en la familia el poder repartir un poco de lo que la vida nos ha dado y se hace en este día. Primero que nada es una responsabilidad de seguir el legado, que se hace con mucho gusto y gracias a Dios siempre se ha llevado en un orden el evento. Cada año el evento demanda más condiciones de seguridad. Antes no había ni lazos, ahora se ponen lazos, luego ahora son vallas, muchas condiciones. Y con el apoyo este año de los amigos de AECSA y de varios grupos de amigos, este año podemos hacerlo a la altura de la magnitud de este evento. Agradezco a Juan Carlos, a la familia por tomarlos en cuenta, realmente nosotros estamos siempre comprometidos en todos los sectores que se puedan en la sociedad. Entonces fue un apoyo muy fuerte en esta ocasión por parte de ellos y este año lo hacemos más grande, más el apoyo de varios amigos. Algo muy tradicional de la casa de la tía Anita es la cantidad de dulces que los niños se llevaban o se llevan cada año. Y en esta ocasión nosotros estamos participando con una buena dotación de dulces, hablando en kilos. El objetivo de Juan Carlos y la familia era llegar a una tonelada y media. Nosotros estamos aportando prácticamente la mitad. En la esperada fecha, antes de la contingencia sanitaria, el fraccionamiento en el que se encuentra la casa de la difunta tía Anita había recibido unas 30 mil personas. Casi 10 mil fueron niñas y niños. Así es, realmente esto es una fiesta del fraccionamiento. La hacienda, por eso la llamamos calabacita de la hacienda. Obviamente aquí es la casa de la tía Anita, que es de donde llega o recibimos, podemos recibir a la mayoría de los visitantes. Pero realmente muchas casas participan en lo que ellos pueden dar. Abren sus puertas, tienen música, se hace realmente una verbena popular. No solamente somos nosotros, son familias, son empresas que se sumaron a este proyecto. Y la idea que me platicaba Juan Carlos es extenderlo a toda la colonia, realmente que todos se sumen a esta actividad. La gran cita será el próximo 1 de noviembre a partir de las 18 horas. La famosa casa cerrará sus puertas hasta que el último visitante reciba sus dulces, siendo prioridad los menores con capacidades diferentes. El dulce siempre alcanza. Hay muchas casas que dan, conozcan el fraccionamiento, hagan sus recorridos, el dulce siempre va a haber. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.